A ver, quiere tanto que pude haber hecho pocos Entregue su casa a un mejor pozo ¡Gracias por ver el video! 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 Soy el más nuevo del plantel del equipo deportivo El que menos años tenés Tiene su experiencia también El que más años tengo El que más años tengo Bueno, ¿todo bien muchachos? ¿Cómo les ha ido el día de ayer? ¿Bien? ¿Buen fútbol? No, no en mi caso Yo tuve un adelanto Santa Ana, bueno, frontera Si uno mira el fixture Bueno, Santa Ana ya clasificado Y frontera fuera de todo Así que bueno Pero jugaron un partido el sábado 16.45 adelantaron A ver, esto de los horarios Del cambio de horario Me parece que está bien Ayer fue el día de la madre Y yo sé de paso un saludo Para las madres televidentes Para las madres del fútbol Me parece que perjudicó un poco En cuanto a la concurrencia del público En la Florida hubo un buen marco de público Ayer en Vélez primero de mazo Me parece que pudo haber ido Poco Me pareció a mí Pero bueno, qué sé yo Me parece que influyó En algo el cambio de horario Obviamente el día de la madre Que es un día muy particular De hecho los árbitros Tiraron la idea de no jugar Un saludo para la gente de Ferro Categoría 2003 Que fueron subcampeones provinciales Le ganaron entre otros A Gimnasia de Grima de Concepción Del Uruguay 4 a 2 Jugaron la final Con Salto Grande de Concordia Un campañón Sí, muy buena campaña Por penales perdieron Erraron un penal Durante el desarrollo del partido Y en la definición Por penales Le ganó la gente De Salto Grande Pero como me decía Gente de Ferro ayer Para nosotros esto es un triunfo Y claro que lo es Si ganaron a final Y salir subcampeones Obviamente tiene que haber Un ganador Bueno La gente de Ferro En nombre de Carlitos Corneló Que es el técnico A los gurises de esta categoría 2003 de Ferro 14, 15 años Felicitaciones gurises Realmente han representado a la liga En esta categoría Muy bien Dijiste que hubo un adelanto el sábado Exactamente Y de hecho vamos a ese partido Vamos Vamos a ver el aurinegro Y frontera El equipo rojo En este caso El equipo visitante Bueno Satana ya ha metido Adentro Y frontera Fuera de todo Pero un partido Dentro de todo Tranquilo Hablando de frontera Un saludo para los chicos De Sub-16 Que están representando A Entre Ríos En los Juegos Evita Exactamente Bueno un gol Que va en el vestuario Como se dice popularmente A los dos minutos A ver Daniel Toñolo Va a poner El 1-0 Mirá No le oponía Mucha resistencia El equipo rojo El equipo de frontera Y pasa a ganar Ya los dos minutos Carlitos Primera llegada Primera llegada Sí Del aurinegro Y pasa a ganar 1-0 Mirá Este tiro en el travesaño Diga que también Alan Dacunda Tuvo unas buenas intervenciones Y no hubiera terminado Qué sé yo 7-1 Y Mirá Los revolcones Y después De inmediato Va a venir El segundo Mirá Dos cabezas En el Doble cabezazo En el área es gol Igual Es la ley del fútbol 2-0 Y así Se iba a terminar El primer tiempo Un partido Que uno ya Mirándolo Decía Claro Frontera Es muy difícil Que levante Podría haber descontado Un amigo Me decía Ponele 3 Ponele 3 Varios de los jugadores De primera Se fueron a Mar de Tata De Claro Por eso también Las bajas Pero Muy Muy Poca resistencia Le opuso Este El equipo de frontera Una cancha Que no está bien La de San Juan Vos sabés que La vi bastante Mal Fíjate Llegaban por todos lados Muy difícil Bueno ahí otra vez Daniel Toñolo Pon el tercero 3-0 Santana Ya segundo tiempo Imagen en segundo tiempo Y un frontera Que bueno Que hacía lo que podía Fíjate Alandacunda Pobre Se queja Se lamenta Pega en el paro De la bronca Impotencia Varios pisos De nuestro fútbol Son muy buenos Pero hay varios Que están mal Exactamente Frontera Digo Este piso Santa Ana Las Florida San Clemente ¿Por qué será? Santa Rosa Ferro No está bien también Sí Sí Bueno Todo lo que llegaba Lo concretaba El equipo Auri Negro Mirá este buen gol De Gabriel Toller Lindo Sí Lindo Cómo le cambió La trayectoria Girando el parietal Izquierdo Y fíjate que La gente de Frontera Es como que ya Está entregada Que termine el partido 4-0 Que termine el partido Y listo Nos vamos a casa 4-0 Ya estaba todo vendido Muy buenas tortas fritas Hacía un calor Tremendo El sol que pegaba Pero La gente de Santana Siempre nos atiende Muy Pero muy bien Fíjate Frontera Era eso No era otra cosa No podía Aunque sea una llegada Por ahí Pude haber tenido Un descuento Todo muy fácil Todo muy fácil No me voy a acabar a nadie Y ahí Este lo hizo Kevin Kevin Elisaga 5-0 5-0 Y se terminaba La cosa Ganando En reserva ¿Cómo salieron? Ganó Santana 1-0 Bueno Presente a la frontera Tenés para anotarte Con ese gol de cabeza De Gabriel Toler Ajá Se vengó Después de la derrota Que le propinó ¿Te acordás? Mocoretá Una goleada Impensada Domingo pasado Exactamente Mirá Si Como vengamos El rival no es lo mismo No es lo mismo Claro Si Exactamente No es lo mismo Un rival que ya está afuera Un rival 10 más 10 más 10 más 10 más El distinto Jorge Bordón Bien Un partido tranquilo Tranquilo Un partido tranquilo No hubo mayoría de inconvenientes Público Y Mazo Mazo De Santana Si De la frontera La reserva Y nada más Si Si Ralf Acompáñanos un ratito Porque vamos a ir A ver el partido Que José Alberto Zambón Estuvo Viendo en la cancha Que eso le Que eso Pero el que del baile O el que se tenía en curso Cuateado Que hace el Lali Dalardo Eh bueno Haciendo marketing Con Alejandro Espíndola Ahí Si Haciendo marketing Según él es el representante Ah el representante Si Si Un saludo para el Lali Bueno Digamos que ¿El chico de Santana o de Santa Rosa? Quien El Lali No de Santa Rosa Si Como que las raíces La dejó de lado Por su Se olvidó del No 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 es que se haya olvidado Pero si Por cuestiones obvias Tiene los hijos Está del rojo y verde Quien es Ah bueno Si La pinta Ahí está ¿Ves? Bueno Clácidamente Mirá escuchando Mirando La Florida ¿Cómo formaba? Bueno Leonardo Percara Dispuso que salga con el 1 Cristian Ojeda Alexander Bermani Hernán Percara Jairo Díaz Cristian Percara Sebastián Comparín Juan Romero Juan Ramos Raúl Lorenzato Javier Soto Y Emanuel Godoy Por su parte Guillermo Hermosa Dispuso que salga con el 1 Damián Cavia Guillermo Tarruzzi Cristian Benítez Pablo Yañez Saúl Tamay Claudio Flores Lucas Trevisán Martín de la Pasión Pedro Nicolás Ponzoni Rafael Benítez Y Gonzalo Aranta con el número 11 Volvió Gonzalito la primera Qué buena noticia esa Sí Estuvo de titular Otra vez Espíndola Que por cuestiones de no poder entrenar Fue al banco Bueno El partido comenzó A ver Árbitro del partido El árbitro La terna arbitral Era comandada por Eduardo Delgado Miguel Benítez El primer línea Y el segundo línea Para Gonzalo Cura Una cancha que también Sí No deja jugar bien Al fútbol Ahí está Uno ayer hice hincapié Mucho en estas cosas Donde la pelota Pica mal Fijate Va haciendo saltos Donde el control Se hace difícil De la pelota Por los pozos Por los tarugos Por los Los mal llamados Mogotes Que le llamamos nosotros Y esto fue el partido Centros Pelota que iba mucho Por el aire Algún tiro En este caso De Juan Que se va A las manos de Cavia El partido No era muy bueno Hasta que A los Trece minutos Aproximadamente Hubo un tiro largo Que la juegan Para Trevisan Ahí se va Trevisan Los deja todos En el camino Tocase al medio Quiere rechazar En este caso El número 6 Sebastián Comparín No hace más Que introducirla En su propia valla Poniendo el 0-1 Para Santa Rosa Que ni uno de los dos Era merecedor Hasta ese momento De ir ganando Pero La velocidad de Trevisan Se los lleva puesto A todos Impresionante Entraba Ponzoni Por atrás Si no estaba Comparín Le apujaba a Ponzoni El 1-0 Si nos quedan Algunas dudas Inmediatamente Luego Dudas ¿En ese gol? No En el gol no Nos quedan dudas En lo que viene A ver Donde yo no vi Las imágenes Porque me gusta Verlas acá A primera vista Ahí está Acá viene La primer Fíjense A ver Fíjense ¿Qué es esto? Y el arquero Se apoya en el jugador Para mí es penal Clarísimo Que el árbitro Lo ignora Que no lo cobra La vamos a ver de nuevo Porque el arquero No atapa la pelota Ahí está Yo ayer En primer momento Acá viene la repetición Yo dije penal Me pudo haber equivocado Me pudo haber equivocado La saca Cabe a la saca Pero con el codo de izquierdo Lo impacta En la nuca A Raúl Lorenzato Y para mí Eso es Penal Clarísimo ¿Y dónde quiere que apoya el cuerpo? Cabe a mano tuñete Bueno Está bien Pero el codo va a la nuca Del delantero Que lo desestabiliza Para mí es penal Para mí es penal Acá no dicen Dónde apoya el cuerpo Pero lo que apoya primero Es un codo El codo sobre la nuca Del delantero Es la prioridad Para mí es penal O sea Que no quita A que no lo sea bueno El árbitro consideró Que no fue Acá viene otra vez Acá hay otra jugada Donde Al minuto 34 Hay un gol de Godoy Que es anulado El partido No era muy bueno Que digamos No era emotivo Esta sacada Que sale por arriba Al travesaño En un puñetazo Del arquero Cristian Ojeda Y la otra gran duda En el minuto 44 Que ya la vamos a ver Donde Yo no sé Si usó La ley De la compensación Eduardo Delgado Para mí En el primer golpe De vista Primer tiempo Todavía Primer tiempo Vamos a ver Hay una jugada Que se va Ahí está Esto hay un empujón Pero viene el gol Lo salva Que viene el gol Golazo Lindo gol De Godoy De Manuel Godoy Yo dije que era Un bonito gol Pero previo a esto Hay un empujón A mí me había quedado La duda Que también había Un empujón Ahí viene el empujón No fue cobrado El empujón Fijate que la jugada Sigue Ves Acá hay un empujón El empujón número 3 Para mí lo empujan También A ver A ver la mano De Cristian Benítez Bueno Este nos queda El beneficio De la duda Hay bien dolor de espacio Si Pero en cámara lenta No se la puede jugar Bien el centro Y hay un golazo Buen cambio Con el cabezazo De Manuel Godoy Pon el empate 1 a 1 Para la Florida Y esto fue En el minuto 34 El empate De la Florida En el minuto 44 Siempre En el primer tiempo Va a venir Esta jugada A ver Acá se cobra penal Ustedes explíquenme Que es esto Explíquenme Por favor A ver Si esto es penal Para mí no El árbitro consideró Que había habido Falta de cabia Yo estuve con cabia Pospartido No, no, no Me dijo que en ningún momento Él siente contacto Fíjense A ver Per cara que va No llega a la pelota No Per cara que se tira para adelante No señor No hay penal No hay penal No lo toca No hay penal Esto fue cobrado penal Y el que tendría que haber sido Cobrado penal No fue cobrado Fíjate que Ya como lo vemos nosotros Pero Pero en el golpe de vista Vimos que Cristian Se tira hacia adelante Que no hubo una interferencia De la mano del arquero Para considerar Que haya sido una falta Dentro del área Perfecto El delantero busca eso Busca el roce ¿Fue vivo Cristian Per cara? Si fue vivo El árbitro cobró penal Que Alexander Bermany Se encarga de poner El desnivel Para la gente de la Florida ¿Ves? Lo que pasa es que la caída La caída es espectacular Pero Cavia queda con las manos abajo El que no interfiere La caída de Per cara Alexander la pone al medio Cavia que busca un lado La pelota para el otro Final del primer tiempo Esto fue en el minuto 44 El desnivel para la Florida Ahí estábamos Dos a uno Así terminaba el primer tiempo Ahí va la protesta De la gente de Santa Rosa Fue muy Muy leve las protestas Pero fueron hechas Cuando finalizó El primer tiempo El técnico también Habló con Delgado Pidiendo la explicación De por qué cobró ese penal Arranca el segundo tiempo Y hay una falta En el borde del área A ver si es esta la jugada No, todavía no Acá la tiene El arquero Ojeda Que va a salir jugando Estos eran los primeros minutos Del segundo tiempo Donde un segundo tiempo Monótono, gris Sin situaciones de gol El partido nunca se prendió Como un partido emotivo En ningún momento Fue un partido Que comúnmente Se le dice Partido chato Acá viene la jugada Del full Atrevisan Con un leve empujón Que el árbitro Que apenas lo toca Imperceptible Fue el toque Atrevisan Arriba Tan imperceptible No, pero A ver, fijate arriba Un empujoncito Sí, leve Fijate como le pega Cristian Benítez Donde pone la pelota El Número 3 De Santa Rosa Dos pasos Tac Al segundo palo Lindo gol Sí, lindo gol Me gustó más El de Manuel Godoy El empate de la Florida ¿La gente de la Florida Se molestó Porque vos dijiste Que no te parecía penal? Se molestó Porque dije Que no había sido penal Yo sigo Con la convicción De que un penal No fue Y el otro fue El que fue No se cobró Y el que no fue Se cobró No puedo cambiar Ahora Porque es lo que vi Sabes que Está bueno Que la gente Que no te habló De buena manera Y hoy ve las imágenes Entienda Que a veces Uno con la apreciación Particular No va a cambiar Un resultado Ni una decisión Del árbitro De ninguna manera Es un parecer Que uno da Porque está en el micrófono Y hay que dar Una opinión De lo que ve Y a veces Uno se puede equivocar Por supuesto que sí En este caso No te equivocaste Obviamente que uno Se puede equivocar Bueno El partido fue esto Pelotazo para el medio Algún centro Entró Espíndola Que le dio un poquito De tónica al partido Pero no mucho más Esta es la que se pierde Trevisan Cerco Pero vamos a ver una En el minuto 45 Que por el estado Del piso Y esta también Esta también Le queda atrás No puede Decir Llevo la pelota Porque le voy a pegar Como yo quiero De ninguna manera Un cabezazo Que se va Al lado del palo El partido era esto ¿Ves? Centros Centros Rechazos En este caso La toma cabia Las sombras Que iban ganando El Virgen de Itatí Es el estadio De la Florida Exactamente Así es Así es El partido El segundo Mirá esto Fíjate Por qué pasa esto Por el piso Exactamente Pero de casualidad De casualidad La pelota Pica Claro Fíjate Pica Sí Es más Pica rápido Hacia arriba Y cambia la dirección Exactamente Y con la suerte Para Santa Rosa En este caso Para cabia Que la pelota sale Por arriba Del horizontal Una más De Lorenzato Que pife la pelota Esto me parece Que fue lo último Porque ya estábamos Por el minuto 48 49 Y acá el partido Se iba terminando Donde creo Que los dos Se van contentos Por distintos motivos Primero La Florida El local Porque no perdió Porque mantiene Una cierta distancia Con Vélez Con tiro federal Santa Rosa Que mantiene La punta De la zona Que le lleva Dos puntos a tiros Y creo que A esta altura Del partido Como está la situación Dos puntos Es mucho Faltándose ahí En juego Sí señor Fecha importante La que se viene El fin de semana Que viene Que vamos a estar Cubriendo con la radio Dos partidos Santa Ana el sábado Biri Biri Que estuvo en la cancha De la Florida Que comenzó más tarde El único partido Que comenzó En el horario habitual El domingo Fue en los conquistadores Con Independiente Y en cancha De Vélez Arfield Donde lamentablemente En el gimnasio de Vélez Ayer Me decía la gente De Vélez En el día de hoy Van a tener que evaluar Esto de abrir el gimnasio Para que puedan ir al baño Poner habitualmente Los baños químicos Porque le pincharon Ocho o diez pelotas De básquetbol Con un hierro Para hacer daño Están en una canasta Donde Que se yo Para Del lugar donde van al baño Donde están las pelotas Están a 50 metros No se si fue una travesura Si fue alguien Para hacer daño Lo que sea Pero Le dañaron Entre ocho y diez pelotas A la gente del básquetbol Con un hierro Increíble La pregunta es Con que fin Y hacer daño Lo segundo No sabrán esta gente Que hace eso Que el club La gente que trabaja Para un club Hace malabares A veces Para poder Juntar fondos Para pequeñas cosas Ahora tiene que comprar la pelota Bueno Ahí está Pero bueno Ojalá y no se repita Ojalá se arrepienta Que no lo haya hecho Si fue un chico No sé Si fue un grande O nosotros estábamos arriba Pero vimos que había Chicos jugando Pero no podemos decir Si fueron ellos No sé Pero que pasó Pasó el fin de semana Fuimos a la cancha De bebés Con Juan Martín Vera Con Juan B Con el mejor Yo también lo tuve Ah sí Juan B por dos Arce el árbitro del partido Ya me voy a co-bar de Arce Juan Garay Juan Albornoz No lo voy a hacer Buen partido Albornoz Gabriel Chaparro Martín Garay Gol de la fecha Martín Garay Para mí Facundo Monzón Buen partido Monzón Mateo Gómez Juan Marrachili Jorge Chaparro Sergio Pereira Jiménez Y Pampillón El arquero maquinista Valdez Rossi Morel Gonzalo Fernández El Tito Cabral Juan Chinchaup Buen partido Jonathan Gómez Blanco Lo vi por primera vez A este Blanco Al Fede Blanco Buen jugador Le falta un poquito De madurez Pero es un jugador interesante Caprote adelante Javier Penoni Y Camacho Primera llegada De Beres con peligro Marrachini Conecta Y no le puede dar dirección A la pelota Primero de Mayo Llegaba de esta manera Pero Que tranquilidad Que frialdad Que tiene El arquero de Beres Juan Garay Parece que No sé Está jugando en el barrio Con los amigos Pero tiene una fialdad tremenda Primero de Mayo Intentaba con esto Pero Chocaba Primero de Mayo Por momentos Lo vi a hacer Buen partido De buen toque De cambio De De traerla a la derecha A la izquierda A la izquierda A la derecha De triangular Ahí está Javi Penoni Muy buena Amaga Centro atrás Para el gol Y mirá Tan convincente Camacho Qué jugada Una muy buena jugada Porque mirá Con un caño Mirá Ahí Lo pasa Monzón Engancha Levanta la cabeza En una baldosa Muy buena Y pega las piernas Salvador De Pampillón Ahí Esa es la llegada Del primero de Mayo Habíamos tenido una De Marrachini Pero Llegaban de esta manera Ahí llega la gente de Vélez Le pega De volea Quiso arrancarle El arco No le quedó Buen perfil A Mateo Gómez Se fue arriba Llegaba de esta manera Primero de Mayo Lleguía con los suyos Vélez de contra Y entre Javier Rossi Y la salida De Alfonso Valdés Le ahogan La posibilidad De gol A la gente De Vélez Ahí va Fíjense Tal vez lo desestabilice Un poquito Le pega Bien Valdés Muy bien Valdés Ahora la veo Muy bien Valdés Se va cerca Sergio Pereira Le pegó Claro Pero a la hora De jugar En el primer tiempo De generar fútbol De tocar y demás Me gustó más Primero de Mayo Que Vélez Aunque Ustedes ven Que en el resumen Las llegadas Tal vez más Cercanas al arco Las tuvo Vélez Porque tuvo La que se le fue Marrachini Estuvo esta recién Y la de Mateo Gómez Pero Así intentaba La gente De Primero de Mayo Pero Desde afuera Con un tiro De media distancia Ahí estaba Blanco Que Hablando con gente De Primero de Mayo Me decía Por ahí le falta Un poquito De madurez Un chico de 20 años Un buen jugador Se termina La primera mitad En la segunda mitad Un Vélez Que se para de contra Un Primero de Mayo Que se va A buscarlo Al partido Estaba Cero a cero El encuentro Blanco Desbordando Y tirando Y Primero de Mayo Era esto Pero moría En ese intento Chocaba Contra una defensa De Vélez Que se plantó bien Que hizo una muy buena Tarea de Gray Llega bien Vélez Con Jorge Chaparro Que en el segundo tiempo Y por la derecha Generó bastante Pampillón Van a ver Al final del partido Tiene dos situaciones De gol increíble Ahí le abren Para Jorge Otra vez Chaparro Por la derecha Tira el centro Engancha Amaga muy bien Y Le pegan la cabeza Al Bochin Chaupe La saca Altito Cabral Y ahí está Martín Garay Se lleva la pelota Y Pega Cruzado Adentro Adentro Le quedó Yo no sé Si intento De darle de taco Si Le quedó Le pegó Y Justo la encontró Garay ahí Pero Garay lo ubicó Donde tenía que ubicarla Lejos Del alcance De Valdez Ahora que lo veo Es un buen gol Pero Para gol de la fecha Yo peleo con un escarbadiente Pero La encontró servida ahí Iba haciendo patitos La pelota Y Martín Garay Hace el gol Del partido Después Vélez Intentaba de esta manera Pero se encontraba con Alfonso Valdez Y primero de mayo Se repetía en esto Pero claro La gente de Vélez Se paraba bien Y Vélez Salía de esta manera Por derecha Con Chaparro Ahí van abajo Se golpean fuerte Para mí fue con los pies Para adelante Rossi Ahí Los dos fueron abajo A buscarla A ver si los dos Terminan los dos Porque Rossi también Termina machucado ahí Adelante de línea Ahora vemos el centro Saca la gente De primero de mayo Y ahora Llegaba primero de mayo Intentaban Pero se encontraban Con Garay Javier Penoni Traba la gente De Vélez Martínez ingresó Pero no aportó demasiado Aportaba así Por el sector derecho O Pereira O más El jugador Ahí Fíjate Esta podemos decir Que fue peligrosa Pero No le pudo dar Muy bien Chaparrón Jiménez Ahí está Pereira Buena esta de Valdés Vélez empieza Es muy buen jugador Este Pereira Tal vez desde lo físico Estando un poquito mejor Rendería mucho más Ahí hay falta Del delantero Morel que sale con la pelota Todavía estaba en cancha Morel Ahí el Tito Cabral Estaba el chinito Morales Ahí lo golpean a El Maca Sur Golpea A El jugador Estaba Lo habían sacado A Mateo Gómez Sentido Una pelota que No le lleva complicaciones Viste que no hay jugadas Del primero de mayo Y del segundo tiempo Que vos digas Lo mataron a pelotazos A Garay No En cambio Hubo algunas de Vélez Ahí está Ya está un chico Morel El Morel que juega en Vélez Y ahí está Para el gol Pampillón Bueno Si esta te parece increíble Esperá la otra Para que te traje José Mirá Y la pelota Estaba redondita Muy arriba Estaba picando más Bueno Ahí está Pereira Abriendo para quién Para Jorge Chaparro El peligro Vélez lo trajo Por la derecha En el segundo tiempo Para que te traje Claro Otra vez Misión Mirá donde la tiró Esta es más mansita Le caía a la pelota Y la tiró afuera El primo del sopa Y sí Pero Pero pedile un par de instrucciones No corre más fuerte Que la hermana De hecho O sea De paso Su hermana está Participando de los Juegos Evista A ver esto acá Ahí está Se pega Se golpea Adelante de Arce Federico Morel Sí Pero a ver No correspondía a ambos Ahí a ver La misma suerte Para los dos Está bien Está bien Me dicen en el control El VAR dice que está bien El VAR dice que está bien El VAR es medio parcial en esto Sí A ver Ah ya viene Está bien Ahí lo golpea de atrás Y ahí Reacción a quien Reacción a primero Y Morel ahí le pegó Eh Pero Adelante del árbitro El árbitro en esta está bien Lo que le iba a decir de Arce En el primer tiempo La hinchada Que hay algunos que son insoportables En toda hinchada Le gritaban un par de cosas Cosas horribles Al árbitro En un momento No sé Alguien lo que le dijo Entró el Marraflores Pero No 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 pudo nada Le dice a Arce Lo escuché Vení pegame vos El árbitro Más allá de que Repito Es insoportable Mirá Sur fue muy fuerte Y ahora que lo veo Está bien expulsado Joder del primero de mayo Y está bien expulsado Sur Porque Sur fue A golpear directamente Al jugador Roja directa a los dos En esta debo Mencionar Ayer dije en la radio Me parece que se apuró con Sur Está bien expulsado los dos Ahora vemos la jugada de nuevo Y por la reacción Y la reacción de jugador de primero de mayo Que Se calentó el pibe No En este caso es blanco El fe de blanco Está muy bien Porque a ver No sea dos Sea una Pero no podés ir a jugar De esa manera A lastimar a un rival Fijate Ahí traba Mirá Ahí ya le habían tocado la pelota Va demasiado fuerte Exceso de fuerza y demás Y lo empuja El jugador de primero de mayo Mala reacción del chico de primero de mayo Y roja Y roja para los dos Ahí viene un centro Pero la gente de primero de mayo No pudo Chocó con una defensa de Vélez Que se plantó muy bien Y que incluso tuvo algunas oportunidades De convertir gol Lo cierto es que Fue uno a cero No fue el partido Pero Bueno Le pone la expectativa Para lo que viene De hecho Vélez tiene que ir A ganar o ganar a Mocoretta Y tres finales ganó una Exactamente Bueno Vamos a la pausa Y a la vuelta Vemos más De lo que se vio ayer En el torneo 35 aniversario De Radio Chajal Descubrí las nuevas señales HD En tu grilla Y prepárate para más Hoy 22 de octubre de 1983 Se cumple un nuevo hito En la historia de Chajal En este feliz momento Elevemos A Dios nuestro Señor Una plegaria De acción de gracias Por tan feliz acontecimiento Un sueño que vemos realizado Con alboroso Todos los chajarienses En la historia de Chajal Transporte Sergio Villanova Logística y distribución Más de 55 años de experiencia Nos avalan Responsabilidad Trayectoria y eficiencia Servicio diario De Buenos Aires Y Rosario A más de 10 ciudades De Entre Ríos Y Corrientes Contamos con una flota De vehículos Variada y moderna Para todo tipo de cargas Encomiendas Y mudanzas Transporte Sergio Villanova Logística Y distribución La elección De las mejores Empresas E industrias De la región Panadería y confetería Guadalupe De Claudio Neifer Artesanos de la panificación Variedad de facturas Prepisas Tortas Postres Y mucho más Panadería y confetería Guadalupe Siempre Junto al deporte Avenida 9 de Julio Y Almirante Brown Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición Con contenidos pensados para toda la familia Si Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla Si tu corazón se acelera con cada jugada Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia Y te emocionás con ese momento Si querés aprender Mantenerte informado O Simplemente distraerte Porque sos de los que siempre buscan más En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido Y prepárate Porque todavía queda mucho más Elegís Divox Elegís ver más Atención Chajarí ¿Querés internet con mayor velocidad? Ahora podés Toxis 3.0 Podés pedir los megas que quieras Con wifi incluido Y telefonía gratis A Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Plata Bahía Blanca Rosario Córdoba San Salvador de Jujuy Salta Posadas Paraná Neuquén Consultá En Multichajarí Teléfono 42002 Interno 518 Y 528 ¿Cómo le va Leo Moix? Buenas tardes Buenas noches Feliz cumpleaños Leo Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Tengo horasito también? Sí, sí, sí 32 ¿Te eres nuevito? Sí, claro Ya tiene más recorridos No ¿No? Chiquitita ¿Cómo le va el saludo? Yo quiero que me dé los daños El saludo a los televidentes en este reencuentro semanal con el fútbol Yo lo toco así que me contaste Ah, imagina Trae suerte Trae suerte Es como Mirta Legrano Más o menos Más o menos Seguimos viendo el repaso de lo que dejó la fecha número 24 de nuestro fútbol Nos vamos a Los Conquistadores para revivir lo que dejó el partido con el que arrancábamos La transmisión del pasado domingo por el desdoblamiento en cuanto a los horarios Este era el partido que arrancaba un poquito antes Hablando de Los Conquistadores e Independientes Qué linda está la cancha de Conquistadores Muy linda la cancha de Los Conquistadores Vemos la salida de Independientes La salida del equipo local El equipo local salió con Javier Pucheta Orestes Estivanelo Jorge Zárate Raúl Penoni Franco Pucheta Víctor Peña Antonio Barbosa Walter Soto Agustín Blanco Ubaldo Ocampo Y Kevin Cardoso Qué pinta tenían los árbitros en este partido Sí Pasaron una foto Una foto Mauro Borgett en el arco En el arco de Independiente Dante Adamo José Sotelo Cristian Gromenida Maximiliano Perini Kevin Panoso Zénere Leonardo Busato Martín Balingri Alejandro Arce Jorge Balingri Gabriel Romero Los 11 De Antonio Miño El entrenador de Independiente de Villa del Rosario ¿Jóven Conquistadores? Me parece que es lo que viene mostrando en el campo de juego Nosotros lo decíamos en la transmisión radial Que de los dos equipos que ponían en cancha Eran las dos mejores versiones Que podían mostrar justamente a esta altura del campeonato Uno de los conquistadores que ya está al margen desde lo numérico en cuanto a lo que es clasificación Independiente está pensando más en los octavos que en la etapa clasificatoria Ya pasó esa etapa Y fue al oeste justamente a disputar este partido En un excelente estadio Vemos el verde césped Qué linda está la cancha Muy linda Muy linda Vemos la primera situación Que va a culminar en un penal Penal sancionado de Leonardo Busato Darío González el árbitro del encuentro No tiene dudas Pero tazo largo Hay un agarroncito ¿Dónde está el agarroncito? No me va a remar ninguna de la noche Porque lo peleé mucho en el corte Por eso es Sí, no, no Pero yo no lo vi el agarroncito Bueno, póngale Leonardo Busato que cambia por gol La sanción 1 a 0 Se ponía en ventaja independiente Le dijeron algo Le contaron algo del asado con cuero Del sábado a la tardecita No, no tuve la posibilidad De que me manifiesten alguna palabra No sé quiénes son los asadores Pero uno de ellos es Ismael Cardoso Mire usted Así que un saludo para ellos Javier Ismael Javier Ismael El 5 de obrero El 5 de Sí, de obrero Porque fue el préstamo Hoy es de obrero Uno tiene que nombrar el último equipo Sí, es obrero Vemos las situaciones de peligro En este caso por el juego aéreo Se pasa un jugador de los conquistadores El año que viene vuelve Van a sancionar penal Penal Sí señor Javier Pucheta que se va a hacer cargo del mismo Buena definición del 1 1 contra 1 Ganó el 1 local Ganó el 1 local Lo impresionó con el tamaño, el porte Goleador y capitán en este caso Javier Pucheta El arquero para un lado La pelota para el otro 1 a 1 Bandera argentina mediante Complica un poquito Tiro libre La pelota se va por arriba del travesaño Trancurrían los minutos Se iba a dar el segundo tiempo En un segundo tiempo independiente Iba a encaminar una victoria tranquila Victoria que lo volvió a posicionar En el tope de la tabla de posiciones Recordemos que con el adelantamiento de fechas De Santana el día sábado Santana con la victoria frente a Frontera Había quedado en el tope ¿Sí? Qué bien ubicada Muy buena definición de Romero En este caso El Gaby Romero Saque de arco La toca un jugador de los conquistadores Busato pone Fijate las desinteligencias en el fondo Problemas que ha exhibido a lo largo de toda la temporada A un equipo aceitado En cuanto a que juega a los toques Rápidamente Marca la diferencia 2 a 1 Se ponía independiente Cuesta arriba Se le hacía al equipo local Seguimos viendo Las situaciones Situaciones del segundo tiempo Buen recurso Adentro Vayan adentro Dice Martín Balingre 2 a 1 Terminaba La primera etapa Fue adentro La pelota también Vayan adentro Le dijo Y ahí estaba Jorge Balingre Sí señor Un jugador clave Para el andamiaje De este independiente Lindo gol este Marca madre Anótese Usted se anota con goles Yo anoté con el de Martín Y yo con el de Manuel Godoy De la Florida Pero usted tiene como 4 goles El señor tiene uno Yo tengo goles Me anoté con el de Martín Garay Pasa en profundidad Para uno de los ingresos Que había tenido independiente Cortiana define El Juanpi Pone Juan Pablo ¿Sí señor? Sí A ver Un toque que viene del medio Uno que abre El otro que tira al medio Y Cortiana Arce Méndez Cortiana Muy lindo gol 4 a 1 Se ponía independiente A ver A ver A ver A ver Sí Sí Digo Porque no tengo la perspectiva Para ver si fue o no Digo Hay que darle la derecha En este caso Al juez de línea De Bona y Vargas Fueron los asistentes Y el final De este partido Bueno ¿Sí? Ganó bien la gente Independiente Y cómodo Sin problema Sí Sí Recordamos que Independiente Había arrancado la fecha Dejando la punta De la tabla de posiciones Producto de la victoria De Santana el día anterior Con esta victoria Se subió a la misma Nos vamos a Mocoretá ¿Sí? Para seguir repasando Lo que dejó la fecha 24 En este caso Para ver Las incidencias Del partido Entre San José Obrero Y San Clemente A priori Si hacemos una encuesta De 10 encuestados ¿Cuánto le decían Cómo salió este partido? 9 a 1 9 a 1 era 9 a 1 Más o menos 9 y medio a 0,5 sería También Tan poca fe Al equipo del maestro No Era por la situación Por el contexto Y la situación De unos y otros Claro Esto demuestra Demuestra que el fútbol Es Otra cancha que está Es impredecible En este sentido Obrero venía De ganar la Independiente De local De local independiente ¿Sí? Y habíamos charlado Justamente en la semana Con Cristian Moledo Acerca de este partido ¿Juega el subconsciente Del jugador? No ¿No? No En esta instancia ¿No? No Ahí está El domingo Lindo partido Mocoretá Sí, sí Mocoretá Vélez Partido de 9 puntos Sí, sí, sí Espero que haya El tipo calosito Como hubo Esta jornada Estuvo linda Sí, como una malla Una bikini Algo así Para ponerse en la cancha Y hombre de bikini Capaz que no vaya muy bien Sí, no, pero lo que se ve De todo en la cancha Una zunga Sí, salimos Salimos viendo lo que es El resumen de este partido Camiseta Alternativa La de Obrero Calculo yo Por los colores Que tenía San Clemente No tenía que cambiar el local La primera participación En este caso De Sergio Leguiza Se equivoca Eric Quirós Y Matías Inza Orral de los 11 Del Chano Soto Hablando del equipo De Obrero Que se le iba a hacer Cuesta arriba El partido Y lo vamos a escuchar Después Antonio César Báez Con las impresiones Del mismo Fue el cronista En esa cancha Nos llevó al instante Lo que es la información De este partido Se lo pierde Obrero Obrero que salió Con Roque Pérez Juan Pérez Lautaro Ramírez Jonathan Cabral Juan Silva Alberto Izaurralde Mauro Ábalos Nicolás Rocha Sergio Leguiza César Gutiérrez Y Carloncho García Otra que se pierde más Obrero no le hizo Baja sensible La de Obrero Con la salida De Oscar Cumbá Se lesionó La fecha pasada Y esperemos Tenga una pronta Recuperación Salida rápida Del equipo De San Clemente Otra vez Sí señor El mismo autor De Gol Las definiciones Vos sabés Cuántas veces Nicolás marca Cómo hay que definir Y generalmente Nosotros En las reuniones Preproducción Porque hay como Tres reuniones A lo largo de la tarde Dice Hay que definir De esta manera Con la parte interna Del pie Como el Lobo Cordón Le indicaba Que debían parar La pelota En esa práctica Buen ejemplo Dos a cero Se venía El equipo De Obrero Falta muy arriba Mario Blanco Fue el árbitro Del encuentro Roque Bravo Y Tabela Los asistentes Y pierna en alto Nada para reclamar Pero Pide las disculpas Del caso Y Obrero Decíamos Que se le iba a hacer Cuesta arriba En el sentido De que En desventaja De dos goles Iba a tratar De ir a buscar El descuento Muy bien Pero entre El buen desempeño De Juliano Estraba Y como contuvo En este caso San Clemente El resultado Lentamente Fueron pasando Los minutos Y Obrero Entró En la desesperación Lógica De ir en desventaja Esta situación Fue reclamo Estamos lejos Cabezazo al área Estraba El remate Y da la sensación De Pero no se puede ver Siga, siga Dijo el árbitro Tiene un partido picante Después, ¿no? Sí Lindo partido Picante Polémico Más o menos Tengo unos Unos mensajes De la platea femenina De Mocoretá Ajá Que hacen un análisis Tremendo Del partido Sí, señor Yo les invitaría A que lo vean Bueno Lo van a ver ahora Todos juntos Carloncho García Que le pega al arco Corrige un jugador De Obrero Buena participación De Juliano Estraba Algo le dicen Al línea Sí, sí, sí Una falta Que cobran Y salida en defensa Poco a poco Pasaron los minutos Y el equipo del profe Que Calladito Concillaba El triunfo Sí, va a llevar Tres puntos Claves No desde lo numérico Porque San Clemente Quedó al margen Pero sí seguramente Para la semana Para el laburo En la semana Sí Digo, arrancar la semana Con una victoria En el Aver En este caso Es un saldo positivo Ante el campeón De la Copa de Entre Ríos Totalmente Opsay Posición adelantada Del número 9 Bravo Era el asistente De aquel lado Si no me equivoco Ahí cae un jugador De San Clemente Acusan Un golpe Un golpe Y viste que los partidos En este momento Se entran a picar un poquito Se entra a conversar Más de la cuenta Estraba que contiene Seguimos viendo imágenes De lo que dejaba Este partido Entre San Clemente Y Obrero Fundamental Estraba Clave Es un arquero Es uno de los muy buenos Arqueros que tiene En nuestra liga Pique mediante El rebote hacia el costado Y el final Lo escuchamos Antonio César Váez Que nos cuenta Las incidencias Las impresiones De lo que dejó La victoria de San Clemente Bueno de esta manera Veíamos imágenes Del partido Aquí en Cancha San José Obrero Un triunfo De San Clemente Dos a cero Justiciero Porque fue más efectivo El equipo visitante A los dos minutos Del primer tiempo Tenía una buena posibilidad San José Obrero Comenzó a tener posibilidad Pero a los dos Se llega la sorpresa Por el gol Conquistado por la gente De San Clemente Y de esta manera Se desesperó Fue Como un bajón Que estuvo el equipo De San José Obrero En esos primeros minutos Luego del gol Y por eso San Clemente Se acomodó En el campo de juego Fue Batallando Como se dice habitualmente Y llega A los 35 Entonces El segundo gol De San Clemente Otro Golpe bajo Otro Balde de agua fría Como a veces se utiliza Ese término Se van al descanso Con un 2 a 0 Donde San José Obrero Tuvo posibilidades Pero San Clemente Fue más efectivo Segunda etapa Que comienza Con algunos cambios Ingresa Lucas Grigolato Que estaba en el banco Ingresa Villordo Atacó Por momentos Con 5 delanteros Después se fue expulsado Oleguisa Pero Defendió prácticamente El segundo tiempo Con 3 jugadores San José Moledo Hizo estos cambios Para tratar de desnivelar Pero no pudo hacer A los 5 Ahí Un tiro Un cabezazo En el travesaño Bueno Hubo Por parte de San José Obrero Algunos intentos Algunos Pero no se le dio No se dio Y estuvo En Estraba Una buena figura Junto al autor de gol De los dos goles Jonathan Sotelo Y de esta manera Entonces El equipo de San Clemente Se fue con un triunfo importante Nos queda a los 32 Una jugada dudosa Que protestó La gente de San José El árbitro estaba En línea tabela También entendió Que no era falta Lo vamos a ver después O lo veíamos hoy en imágenes Y fue Leguisa Que protestó Se siguió protestando Doble Amarilla Y San José Que queda con uno menos Es decir Con todos los inconvenientes Que tenía San José Obrero De definición Un hombre menos Se desesperó No concretó Y San Clemente Se lleva un triunfo Podemos decir Justiciero Porque fue El que Por allí Tuvo más suerte En la definición Tuvo San José Obrero Oportunidades Pero no jugó bien Y a los goles Hay que hacerlo Como se dice habitualmente Nos vamos Con Facundo Contreras Con Ariel Contreras Que nos está Acompañando hoy En las cámaras Entre los dos hermanos Hoy Para todos ustedes Un gusto Muy buenas tardes Y será hasta Si Dios quiere La próxima semana Muchas gracias Antonio Báez Y a los hermanos Contreras Por traernos En lo que fue El partido Que ganó El equipo de San Clemente En la cancha De San José Obrero Cruzamos La avenida Principal De ingreso A Mocoretá Y nos vamos A ver el partido Que jugó Con Mocoretá Pero de visitante Ahí está Ahí está ¡Epa! Volvió por la ruta Nos vamos al bosque Al bosque Al bosque Al bosque Para ver el partido Entre tiro federal En local Y Mocoretá Y vemos movimientos De precalentamiento Del equipo visitante A una evaluación ¿Cuánto adicionó? Por lo que controlamos Nosotros Dos minutos Un poquito más De dos minutos Poco Sí Para lo que Tuvo parado El partido Sí Demasiado poco Es más Nos llamó la atención Justamente en ese aspecto Edgardo Ruiz Albano Capovila Augusto Blanco Maximiliano Montiel Nicolás Durante Fernando Robol Nelson López Nahuel Leguiza Sebastián Troncoso Lucas Ledesma Y Franco Panoso Los once de tiro federal Vemos la salida Del equipo de Mocoretá Axel Tizoco Facundo Ábalos Leo Percara Jonathan Tizoco José Lopicio José Ledesma Ariel Gómez Martín Grigolato Carlos Heroleni Isaías Tizoco Y Enrique Márker Los once de Mocoretá La salida de los equipos Hablaban un poco Los arqueros En la previa Que hicimos En la transmisión radial De lo importante Que era este partido En cuanto al equipo local Seguramente Lo importante Era la obtención De los tres puntos Y tiro Lo salió a buscar Desde el minuto cero En este sentido Tratando de ponerse Rápidamente en ventaja Y a dos Lo marcaban a Gómez Sí señor En un primer cuarto de hora Donde Sin ser Muy superior tiro federal Trató de establecer Justamente las condiciones Tratando de establecer Una presión alta Por parte de los volantes Que iban por afuera Principalmente De Ledesma Que tenía la número 10 De tiro federal Y la número 11 Hablando de Franco Panoso Y se da esta situación Minuto 11 Nahuel Leguiza Que está incursionando Volanteando al sector derecho Fijate Hay dos volantes En ese sector Panoso que la pelea Se enriede un poco el balón Per cara Contacto penal Contacto Lo vemos Lo que vio Verón Nosotros tenemos la posibilidad De verla En reiteradas oportunidades Vemos la presión Y lo tocas Y lo derra la pelota Hay un toquecito ¿No? Sí Entonces es full Ahí o fuera del área Es full Hay contacto Verón lo percibe Sanciona el penal 11 minutos Y hasta acá Era lo más peligroso Que había ocasionado Tiro Sí Desde las intenciones Trataba de posicionarse En capo rival Tratando de que Mocoretano salga A jugar cómodo Pero de ninguna manera Era superior En este caso Al equipo visitante De ahí en más Luego de la obtención Del gol Sí Lentamente Obrero Iba a ir creciendo Mocoretá Perdón Mocoretá Bien la corrección Iba a ir creciendo Dos centrocampistas José Lopicio Y Isaías Tizoco Sí Los dos jugaron Con un esquema De cuatro defensores Cuatro volantes Y dos delanteros Mencionábamos recién A los internos Los que iban por afuera Marker por un lado Grigolato por el otro Buena la participación Del número cuatro De Jonathan Tizoco Me parece De uno de los mejores Varias llegadas De Mocoretá Sí Se van a dar Muchas de estas situaciones Fijate la incursión Del número cuatro Que parecía un carrilero Un win derecho Parecía A la hora de avanzar A la hora de atacar Muy seguro Estuvo el Mora A lo largo de toda la tarde Fijate Cuatro de Todo el campo Que tenía para recorrer Estaba muy largo tiro Muy largo tiro Separada la línea defensiva De la de volantes Con la delantera No le llegaba nunca Se da esta situación Buena participación En defensa De Nicolás Durante No la puede bajar El nombre de Mocoretá Ya vemos imágenes Del segundo tiempo Merecía un poquitito más Mocoretá Donde el primer tiempo Merecía Daba la sensación De que merecía Un poquito más El equipo de Mocoretá Sale el segundo tiempo Y pasa lo mismo Lo mismo Que vimos en la primera etapa Arranca un poco mejor tiro Sí De hecho Genera situaciones Como la que vamos a ver A continuación Que viene de una pelota parada Conectan a Gualeguisa Buena participación De Tizoco Qué lindo Y lentamente Con el correr de los minutos La película se vuelve a repetir Con lo que vimos En la primera etapa Mocoretá Se posiciona en campo rival Obviamente con la desventaja Y tratando de llegar Con remates de larga distancia Y si no Con pelotas paradas En este recurso No insistió tanto Hago silencio Porque quiero que vean Esta jugada Oh tremendo No Qué jugada Tremendo Era el gol Del campeonato Debió terminar en gol No fue así Buena participación De Ariel Gómez Son tres jugadores Involucrados de tiro Mirá Los desparramó Que en ningún momento Tuvieron La posibilidad De sacársela La pegada es Del número 10 En este caso En este caso La pelota se va Decíamos el recurso Del balón parado No insistió tanto En el segundo tiempo Si bien generó Lo más peligroso Por esta vía Pero es una situación Que no resolvió bien Nunca tiro Nunca resolvió bien El tema del juego aéreo Le costó muchísimo Y todos los ataques De Boconeta Le costó muchísimo Y así fue casi Todo el segundo tiempo Acá está Esta situación Primero pelota Después pierna Si Esta es la primera Albano Capovila Picio Mirá Esta Son situaciones Cuando uno puede ir comparando Esta situación Terminó en amarillo Para Albano Si Para Albano Capovila Está bien Que podremos discutir Un poquito más Menos Pero Otra vez Juego aéreo Fijate el juego aéreo Lo que yo te marcaba Le costó muchísimo Buena participación del uno En este caso El Mora Ruiz Presión alta de tiro Obviamente que con el correr De los minutos Acá hay plancha primero Hay plancha primero De Nagualeguiza Después hay un manotazo De Ledesma Pero en el inicio De la jugada Reclamaban posición adelantada La gente de Mocoretá Pero habilitaba El número tres De Mocoretá En el fondo Por ende No había posición adelantada Después había una infracción Del jugador de tiro Verón termina viendo La segunda infracción La del jugador de Mocoretá Tiro libre mediante Buena participación Del uno de Mocoretá Y seguían pasando Los minutos Obviamente con el correr De los minutos Iban a aparecer espacios Y las expulsiones ¿Sí? Pablo Bolorino Que había sido Uno de los recambios Pero esto Roja, Pablo Roja directa La vamos a ver A ver Hay contacto Sí, hay contacto Sí, lo hay Ahora Si medimos La del jugador de tiro La misma fuerza De uno y otro Es la misma Muy similar Es decir Es muy similar Al jugador de tiro Es decir Ahí está lo que Referenciaba La del jugador de Mocoretá A similar situación No fue la misma No fue la misma infracción No, no fue la misma infracción Pero da la sensación Diríamos Que dentro de la fricción Si una fue con amarilla La otra tendría que haber sido De amarilla también Otra cosa sería O si fue una de roja La otra también Que este muchacho Vaya con la plancha Directamente Cosa que no fue Se le va a la desma Acá hay infracción de Tizoco Se va a ir expulsado Segunda amarilla La primera amarilla Fue por Por no ponerse de acuerdo Con Sebastián Troncoso Por una canillera De Gómez La canillera había quedado En el piso Sebastián Troncoso La tenía Tizoco se la quiere sacar Verón termina viendo La situación Del que se la quiere sacar Y le saca la primera amarilla La segunda amarilla Es esa La segunda amarilla Está bien puesta La primera La podemos discutir Si, no se ve Siguen pasando los minutos El tiro trataba De fortalecerse en el fondo Tratando de defender Esta diferencia José Lopicio en el área La pelota se va a lado Otra más Mocoretá mereció un poco más Sí, sí, sí Mínimamente el empate Por lo que vimos Fuimos cuatro o cinco Situaciones de gol Bastante claras, ¿no? Dentro del juego en sí Del volumen de juego No tuvo tanto la posesión Fue un equipo más frontal Más directo Pero mereció un poquito más El arbitraje de Armando Verón Que alternó buenas y malas Y insistimos Para hacer un balance general Por ahí el compacto No ayuda No, totalmente Tenemos que repasar La totalidad del partido Como para sacar Conclusiones sobre el arbitraje Que a mí modesto entender No fue de los mejores A ver Está bien Pero me quedo pensando Más allá de que es un compacto Y demás En la situación que vimos Puntuales Las dos tarjetas Sí Coincidimos en que En similares situaciones Miró con diferente vara Ahora, ¿en el resultado Fue influyente? No Está bien No, no Porque vos fijate Que lo que fue la sanción En el área Dentro del área Sí Fue justa Que hay el contacto El tema es el trámite del partido Y calculo que lo que alude La gente de Mocoretta Es que en el trámite del partido Por ahí le fue desfavorable Claro En cuanto a distintas infracciones Exactamente A lo largo De los 90 minutos Se entiende Se entiende En ese sentido Correcto Bien ¿Y ahora? Tanda Y en el próximo bloque El señor de las estadísticas Vamos que hay que ir a festejar Vamos, vamos, vamos Descubrí las nuevas señales HD En tu grilla Y prepárate para más Hoy 22 de octubre de 1983 Se cumple un nuevo hito En la historia de Chajarín En este feliz momento Elevemos A Dios nuestro señor Una plegaria De acción de gracias Por tan feliz acontecimiento Un sueño que vemos realizado Con alboroso Todos los chajarienses En el próximo bloqueo de la noche Y en el próximo bloqueo de la noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Panadería y confitería Guadalupe de Claudio Neifer Artesanos de la panificación Variedad de facturas, prepisas, tortas, postres y mucho más Panadería y confitería Guadalupe Siempre junto al deporte Avenida 9 de Julio y Almirante Brown Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición Con contenidos pensados para toda la familia Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla Si tu corazón se acelera con cada jugada Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia Y te emocionás con ese momento Si querés aprender, mantenerte informado ¿Por qué sos de los que siempre buscan más? En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido Y prepárate Porque todavía queda mucho más Elegís Divox Elegís VerMás Atención Chajarí ¿Querés internet con mayor velocidad? Ahora podés Toxis 3.0 Podés pedir los megas que quieras Con wifi incluido Y telefonía gratis A Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba San Salvador de Jujuy Salta, Posadas, Paraná, Neuquén Consultá en Multichajarí Teléfono 42002 Interno 518 y 528 Muy bien, torneo 35, aniversario de Radio Chajarí Debo preguntarle a Norberto Perdomo El último que se sentó hace un minuto acá ¿Es el que estaba en la foto ahí del primer día de la radio? Sí, ¿no? ¿Se me veía? Sí, se lo veía Ah, porque en el diario estaba cortado No, no, acá no Ni de perfil siquiera me dejaron Nada, ahí Hay que reclamar El patrón del diario me Acá se lo veía ¿Vio que tenía pelo? Una criatura era ¿Vio que tenía pelo? Sí, bueno, qué va Alguna vez tenía pelo Pero una criatura era, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está Ah, ahora sí No, a ver Fíjese ¿Qué tenía en el bolsillo? No, no, no ¿Con 23 años? La credencial No, Alberto ¿Eh? ¿23 años? No, dos más 25 ¿25? ¿Qué credencial tenías ahí? Sí, una credencial de Cielo Ah, sí Claro Doctor, sí, sí Doctor Roberto Lenoso Sí Qué nivel, ¿eh? De espalda está, en este caso, alguien que era del regimiento Ibarra, don Ibarra Que vivió en el regimiento, era del regimiento, estaba en ese momento ya en Buenos Aires Vio que los chicos acá del canal lo mostraron, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Reconózcale eso, ¿eh? Una de las primeras voces que... ¿A la iglesia? Sí, sí Eso ya estaba siendo transmitido a la iglesia Sí, desde las 20 en adelante Sí Exacto ¿Cómo empezó la transmisión? ¿Pusieron una...? El jingle ¿El jingle? El jingle de Martín Y después Carlos Jaime Menéndez decía A partir de estos momentos comienza LRH-200, LRH-Jarri ¿Eso es grabado? No, 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 toda la ley Ah, es en vivo Toda la ley Y después salió ahí El tibito ¿En el 1510? 1510 Sí, señor El tibito que está grabado Y aquí donde estamos nosotros Estaban las palmas La habían trabajado las señoras de los cuatro socios Habían adornado Hermosísimo Espectacular Al domingo cuando veníamos Era los lamentos Tanto de la parte de adelante Como la de atrás del patio Claro Y adelante La pabla estampa Estaba totalmente cortada Ahí está El momento Miren Norberto ahí Sí, sí, sí Ahí ya Ya era abierta En ese momento La galería esa Ahí está la parte de atrás Bueno, usted se imagina Esa es la mujer del gordo Tipec Había hecho No, por muchos años Era la encargada La torta de aniversario La torta de aniversario Exacto Bueno, ahí están los muchachos trabajando Bueno Norberto Pero vamos a lo nuestro Bueno En el torneo 35 aniversario Se jugó sábado y domingo Se respetaron por lo menos los goles 18 goles Así que se mantuvo allí el promedio Y con dos goleadas nada más Las dos goleadas las sufrieron Los dos equipos del oeste El sábado El equipo de Santa Ana Le propinó 5 a frontera 5 a 0 Los goles Daniel Toñolo En dos oportunidades Gabriel Toller Kevin Irizaga Y Brian Micheliot Y la otra goleada La de Independiente Que le ganaba en los conquistadores Al equipo verde Por 4 tantos a 1 Javier Pucheta de penal El arquero de Conquistadores tiene Los dos arqueros que tiran penales Claro Bueno, en este caso Javier Pucheta de penal Leonardo Busato Que ejecutó el penal Teniendo en cuenta que Dante Panosuzénere no estaba Por 5 amarillas Alejandro Arce Jorge Balingre Y Pablo Cortián Los goles del rojo Los otros marcadores 2 a 2 en la Florida Entre la Florida Y Santa Rosa Por ahora El resultado Es importante Le empezará después Habrá que aguardar Una Con las dos fechas Una fecha para la Florida Y dos para Santa Rosa ¿No? Emanuel Godoy Y Alexander Bermani De penal para la Florida Sebastián Conparina en contra Y Cristian Benítez Para el equipo de Santa Rosa San José Obrero Dejó Desperdició La oportunidad De tener ya La clasificación asegurada Cayó en su reducto En el Roque Palauro 2 a 0 Ante un juvenil San Clemente Con goles Dos goles De Jonathan Sotelo En el bosque Magros partidos Aquí en la ciudad De Chajarí El de Tiro Federal Ante Mocoretá 1 a 0 Diego Sebastián Trongoso De penal Y el de Vélez Arfil En el Héctor Bengoa También 1 a 0 Sobre primero de mayo Con gol de Martín Garay Tiro Federal Y Vélez Arfil Al menos cumplieron la premisa Ganar Después los demás Habrá que aguardar Hasta con Bersity Todo salió Libre Ferrocarril Vamos a las posiciones Cumplida fecha número 24 Que tiene en la zona A Como líder Y ya clasificado El equipo de Ferrocarril Con 39 puntos Clasificado Por los puntos La tabla general Todavía Está peleando Las chances De ser Ganador De zona Esto Hay que tener en cuenta Hay 6 puntos en juego Y San José Obrero Lo puede alcanzar Y superar Porque están los 6 puntos De diferencia Hay 4 Así que No en el caso Primero de mayo No en el caso Primero de mayo San José Obrero Le puede Torcer La oportunidad De ser ganador De zona Y con eso La ventaja deportiva En la primera instancia Ferrocarril 39 Decíamos San José Obrero 35 Primero de mayo 35 Con ventaja deportiva Con diferencia de gol Para San José Obrero Por eso el segundo lugar Y el equipo de San Clemente 21 puntos Ya fuera De chances La zona B Allí sí Ya está ganador De zona Independiente Con 43 puntos Todavía no está Como ganador De la tabla general Pero está En ese camino Mocoretá 32 Y Tercer lugar Para Berezarte Con 29 Se viene el partido Allí Realmente Uno de los partidos Más importantes Ese como el de El de Santa Rosa Y San José Obrero También Bueno También Importante Así que Habrá que aguardar Las chances Berez Árvila está Al límite Tiene que ganar Sí o sí Los Los seis puntos Para Al menos Y rezar Que alguien Se tropiece Una sacadilla Hacer una sacadilla A un rival De turno Zona C Santa Rosa Es otra de las zonas Que decíamos Que no está definida Todavía Y por eso Más allá De que hoy Santa Rosa Este potable Clasificado Todavía No está dicha La última palabra Puede quedarse Inclusive Afuera Uno de los dos Queda afuera Uno de los dos Puede quedar afuera Sí O los dos Quedan adentro ¿Por qué habrá que ver Lo que pasa Con los demás Pancadores Exactamente Porque esta última fecha Se dio que Favoreció Todos a los que venían De atrás Es decir Que aglutinó En seis puntos Hay nueve equipos Pero a ver Los dos pueden entrar Pero Norberto A ver Tienen 31 puntos Tiro federal Sí Santa Rosa 33 Santa Rosa se iría Se escaparía Está bien Pero vos fijate Que el último clasificado Tiene 35 No El Mocoretá Tiene 32 Ah 32 Ah correcto Claro En el caso de que bienes Le gana Mocoretá Y gana el tiro En este momento El equipo Mocoretá Es el 8 Sí Está con 32 puntos Tiro está con 31 Perfecto Santa Rosa 33 Tiro 31 Frontera 11 Usted dice que va Una cruz aventura ¿Por qué? No digo para Definir Sí Cabeza a cabeza Bueno En la zona D Ya está Un sprint final Sí Ya está definido Santa Ana con 42 puntos La única chance De Santa Ana Ahora es pelearle El mano a mano Y juega en el próximo domingo Ante Independiente El clásico Se queda con la tabla general La Florida se despide Tiene 33 puntos Y se despide el próximo domingo De visitante de Ferro Con la obligación de ganar Para asegurarse O si no Rezar Y el equipo Los conquistadores Quedó al margen 11 puntos Hasta el momento Los clasificados Como ganadores de zonas Independiente El 1 El 2 Santa Ana El 3 Ferrocarril Todavía no está definido Y el 4 Santa Rosa Todavía no está definido El 5 La tabla general San José Obrero Es decir Tenemos cruces Santa Rosa San José Obrero El 6 El 1 de mayo Estaría el clásico Entre vecinos Ferro 1 de mayo Cuarto de final El 7 Es La Florida Crucería Santa Ana Y La Florida Y el 8 Es Mocoretta Independiente Mocoretta Hoy sería eso Ese sería el cruce Hasta el momento Bueno Vamos a la próxima fecha Y le decimos que Cristian Cayetaz Ya se despidió Del torneo No juega Las dos últimas fechas Llegó a la décima amarilla Por lo tanto Dos partidos de suspensión Raúl Penoni De Los Conquistadores No juega El próximo domingo Pablo Yañe De Santa Rosa Tampoco juega El próximo domingo Llegó a la 10 Pero no acumula La reincidencia Porque Superó los 3 meses Entre una y otra Sanción Y de Pélez Arfiel Tiene la ausencia De su goleador Martín Garay Bueno La fecha Mocoretta Pélez Arfiel Uno de los partidos Claves Frontera En San Jaime Recibe A tiro federal Independiente Santa Ana El clásico del lago San Clemente Los Conquistadores En el Jorge Borgesán Santa Rosa San José Obrero Otro de los partidos clásicos Y Ferrocarril Recibe La despedida A la Florida De la etapa general De la etapa clasificatoria Que daría el 1er mayo De acuerdo a estos números Acá sobresale Mocoretta Vélez Y Mocoretta Vélez Y Santa Rosa San José Obrero Igualmente Santa Ana Independiente Es un partido Muy bueno Porque define la primera colocación Y primera colocación Exactamente Y habrá que Esperar que no suceda Lo que le pasó a San José Obrero Con respecto a San Clemente Claro Que ya ha eliminado San Clemente Tiro federal Juega De visitante De frontera Ya ha eliminado Y los gurises Por ahí meten Como dijo Dijo Rotino Alguna vez Los partidos Los ganan los gurises Los campeonatos Los ganan los grandes Exactamente Así que vamos A ver qué pasa Bueno Reserva La división reserva 11 fechas Y ya una vez más Dejó El camino Abierto Para que Por tercer año consecutivo La definición sea Entre 1er de mayo E Independiente Bien Porque Cayó el equipo De la Florida Ante Santa Rosa Por 3 tantos a 1 Y le abrió el camino Para que 1er de mayo Que superaba A Vene Sárquez 1 a 0 E Independiente Que le ganaba A los conquistadores 2 a 1 Se mantengan Los dos únicos Equipos con chances Santa Ana El sábado Le ganaba Frontera 1 a 0 Tiro federal Y ha goleado Por 5 tantos A 0 Las posiciones 1er de mayo 26 puntos E Independiente 21 Allí está Toda la definición 1er de mayo Tiene un partido Menos Mejor dicho Queda libre El próximo domingo Así que Oportunidad esta De Independiente Acercarse Y quedar a 2 Unidades Y definirse En la última fecha Yacin Chances Santa Ana 19 La Florida 18 Santa Rosa 17 Ferro Caril 15 San José Obrero 13 Mocoretá Tiro Federal Vélez Árfil Y Frontera Con 12 San Clemente 6 Los conquistadores 0 A ver Independiente Independiente Tiene la oportunidad De acercarse Definir La última fecha Y ganar El torneo Digamos Si se dan Algunos resultados Si se dan Algunos resultados Si primero Paso No gana La última fecha Claro Y ganando Y ganando independiente Y ganando independiente Puede ganar Queda ganador De la clausura Y ganador De la apertura Automáticamente Es el campeonato Bueno Vamos a ver los goles Ahí estamos Viendo el resumen Que carrera La de Trevisan Les gana Centro Atrás O era El chico De la Florida O era Ponzoni Fue el de la Florida Lo intentó sacar Y fue en contra De Comparín Un ex Santa Rosa O no No sé si jugó En Santa Rosa Alguna vez Ahí Viene un muy buen centro Y una muy buena Definición de cabeza De un chico Que no es tan alto Pero que saltó bien solo Y ubicó muy bien La pelota Bermani El 2 Define De penal Cristian El Chicho Benítez Zurda Al palo lejano No llega Ojeda Y se convierte En el 2 a 2 Busato de penal Para Independiente Ante Conquistadores Excelente La cancha Ojalá y la puedan Mantener así Está impecable Y está impecable Esa cancha Hicieron nuevo Al piso Ahí va Javier Pucheta Define muy bien Al otro palo Donde se jugó El arquero De Independiente Sale el arquero La Peinus Viene Garay Este gol En este gol En este caso En este caso Las estadísticas Dicen eso Brian Michelior Si señor Buena apertura Para que Llegue por atrás Toñolo ¿No? Este gol me gusta ¿Qué gol me gusta? Se ganó Habrá que guardar Habrá que guardar Horario Se va a jugar Habitual Sí O sea Mediobra antes El posible adelanto Que se hablaba El de Santa Rosa San José Obrero Gracias por acompañarnos Feliz cumpleaños A Radio Chacarín Lleva el nombre El torneo Nos encontramos Si Dios quiere El próximo lunes Aquí En Deporte al Dino El próximo lunes